Le preguntaba a los maestros de su época, le preguntaba a Piazola, le preguntaba a Pugliese si eso era tango, si no era tango. Esto es tango y no es tango. Yo nací en un convencillo, de la calle a una barriga, de la calle a una barriga, inviando una armonía de un concierto de cuchillos, viejos maños de la dello, donde quedaron grabadas, sensacionales pasadas, y al mirar de contrapunto, a Piazola en un punto, a bellizar la velada. Es mejor el cantor cuando empieza en la esquina y después pasa al conservatorio, que se arranca en el conservatorio, después a la esquina. Qué pelotudo. Vamos de nuevo. Mucha cabeza, mucha cabeza. Vamos. Aquí soy yo. Yo soy yo. Vos sos vos.